Corpo, corpo, tu paloma guá guá guá, pero guá guisa, está indomable. Suéltame, de mí no te va a burlar, no soy paloma tan manta, pa' un paloma guá guá guá. Que me suelte, de mí no te va a burlar, no soy una bestia indomable, tu paloma guá guá guá. Tan dulce que te mostraba para ganar mi querer, pensaste que sería fácil conquistar esta mujer. Con regalos y cotorra, me bendiste una ilusión, para luego convertirme en fiesta de colección. Tú naciste en los guándules, aguachupita iba a hallar, dice estudia, vengo a ley, la ruta del guá guá guá. Rueda por ahí palomo, a mí no me exhibas pa' acá, con mi guati te salió, el tiro por la culata. Suéltame, de mí no te va a burlar, no soy paloma tan manta, pa' un palomo guá guá guá. Que me suelte, de mí no te va a burlar, soy una bestia indomable, tu palomo guá guá guá. Y supiste que asegurado que vengo, y en cien fuegos fui yo criada. La indomable No más testos ni llamadas, porque te saqué los pies, no más fontes ni teteos, de mis redes te borré. Te vieron en Puerto Rico, que buscabas por ahí, no me digas que escuchando, los cantares del guá 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 guá. Que me suelte, de mí no te va a burlar, soy una bestia indomable, tu palomo guá guá guá. Mi vieja te anda buscando, con Romeo ella te dio, dice que donde se encuentre, tendré palo pa' los dos. Suéltame, de mí no te va a burlar, no soy paloma tan manta, pa' un palomo guá guá guá. Que me suelte, de mí no te va a burlar, soy una bestia indomable, tu palomo guá guá guá. Coge yo la palaístra y ruédate pa' Nueva York, Florida, Philadelphia, Boston, y hasta pa' Europa, pa' lo mazo guá guá guá. Que conmigo, esta no va.